Una gran variedad de pescados se ofrecen al costado del Puente Remanso a precios accesibles para consumir en esta Semana Santa. Surubí a 38.000 el kilo con cabeza. Tengo acá el pacú que está a 38.000 también así el kilo. Después tengo así en pedazos que está a 45.000 el kilo. La rodaca que quiera puede llevar un kilo o dos kilos. Le voy cortando de este. Después tengo así pico de pato, tres puntos así. Este está a 30.000 el kilo. Para algunos clientes los precios subieron, sin embargo para otros se mantienen. Está muy bien el precio porque 30.000 es un buen precio. De tres puntos y de pico de pato que está muy bien. Es muy fresco. ¿Qué tal el precio estás viendo? Subieron todos. La demanda capaz. Mucha demanda. ¿Vos solés comprar acá? Sí, generalmente. Ahora por la suba del río, este desorden es generalizado acá. Y decime, ¿cuánto vos crees que subió? Vos solés venir a comprar, ¿verdad? Sí, 20, 30%. Subió un poco, pero no es mucho la diferencia. ¿Cuánto subió? Y más o menos 8.000 la avenida está variando con el precio anterior. ¿Quién por ejemplo varió? Y el precio del surubí. Sí, estaba 32, 34 más o menos. Y ahí ya estaba por los 40.000. Aparte de una vista privilegiada del río Paraguay, los comedores ofrecen platos tradicionales bien económicos a los visitantes. El caldo de surubí, el sollo de piraña, estamos teniendo 10.000 el plato. Y las milanesas están 30.000, y las milanesas rellenas están 35.000, las cazuelas están 40.000, porque se lleva más carne de pescado. Para los paladares más exquisitos, también existen menú a la carta desde 55.000 guaraníes. El surubí en salsa de sidra, después tenemos el surubí al roquefort, tenemos el surubí al limón, variedades milanesas a los pobres, surubí tipo a caballo. Son menúes que implementamos acá en el Lorao. Muy rico, tanto el caldo como lo que es seco. Yo creo que es bastante rico. Primera vez que vengo, pero siempre escuchaba y hoy vine a probar y no me arrepiento. Los comedores de Remanso también ofrecen la presencia de bohemios que comparten su talento con los comensales.